Adis Tuñón revela que al igual que a Shuri Ábrego, le han pedido los calzones. Adis Tuñón contó que un usuario en redes le insistió para que le enviara su ropa interior. La conductora aseguró que bloqueó a esta persona, porque se asustó. Sin embargo, su esposo tomó con humor la situación e hizo broma sobre su ropa interior, la conductora de primera mano. Adis Tuñón sorprendió a sus compañeros conductores en la última emisión del programa al revelar que ha recibido propuestas indecorosas en sus redes sociales. El tema surgió a raíz de una nota que presentó de primera mano sobre Shuri Ábrego, quien habló los nuevos proyectos que estrenará en su plataforma de contenido exclusivo, que surgió enviándole su ropa interior a sus clientes. Tras la entrevista con Shuri Ábrego, Adis Tuñón reveló que en redes le han pedido que le mande sus calzones, lo cual no le ha sorprendido bastante e incluso ha tenido que bloquear al usuario que aseguró insistía en su petición. A mí también, pásame tus calzones, dijo Adis asegurando que también la han pedido su ropa interior, a lo que los conductores le preguntaron cuánto le ofrecieron. No pregunté, no investigué, pero sí una persona. Muy insistente estaba diciéndome, lo bloqueé porque si me da cosa, digo uno, no sabe si sea lo único que quieran de una. Sin embargo, Adis Tuñón tomó con sentido del humor esta anécdota e incluso revela que hasta su esposo bromea con el tema, cuando se pone a lavar su ropa en la lavadora. Que por cierto, la otra vez estaba mi marido metiendo la ropa en la lavadora y me decía, ay cómo estamos tirando el dinero, pues digo, comentó entre risas.